Hola mi linda gente, aquí estamos haciendo otra receta, así que espero les gusta. Pues ahora vamos a hacer unos camaroncitos con brócoli. Miren, aquí tenemos dos libras de camarones y aquí tenemos como unas dos libras también de brócoli. Igual tenemos una cebollita, así en rodajas, tenemos dos chiles alapeños, pues miren, le sacamos todas las semillas y todo, y aquí los tenemos en rodajitas y unos tomatitos. Ah, y aquí tenemos el ajo con cebolla, que ya lo molimos para ponerle a los camarones. Así que no se pierdan el video, que esto va a estar rico. Miren, aquí vamos a hacer, vamos a poner ahorita, que ya calentamos la cacerolita, vamos a poner como, ahí le puse más o menos unas dos cucharadas de aceitito, le vamos a bajar a medio la llama, y le vamos a poner el ajito para poner los camarones. Que me gusta mucho que agarre el sabor de la cebolla y los ajitos los camarones. Quedan más sabrosos. Ok, vamos a ponerle, que se cocine con un minutito, para que vaya agarrando ya el saborcito. Y ahorita vamos a poner ya los camarones. Y estos son los jumbos que le llaman, también grandotes, entonces los partí por mitad porque están bien grandes. Entonces para que se... Miren, acá se me fue uno, ¿eh? Está grande. Aquí está ahorita. Vamos a cocinar un poco los camarones, como vienen. Ajo la cebollita y le vamos a poner también. Salecita y pimienta. Un poquito porque ya el camarón, ya ahí trae su propia sal. Ahorita le vamos a poner un poquito de pimienta también al gusto. Y vamos a dejar que se cocine el camarón, para después poner todo. Miren, ya los camaroncitos, miren, ya cambiaron de color. Lo vamos a sacar para poner los vegetales y ya después le echamos encima todos los camaroncitos. Ya van a ver qué rico va a quedar esto. Así es que ahorita venimos para... Vamos a poner esto porque aquí mismo, aquí mismo le vamos a poner los vegetales. Pues miren, vamos a ponerle aquí el tomatito, para que se fría un poco, con aquí con el saborcito de la salsita que quedó de la... Y ya que se fría un poco todo esto, vamos a revolver el brócoli y los camarones. Y ya que miren, esto va a quedar riquísimo. Pues ya se guisó, miren, la cebollita y el chinguito, el tomatito. Ahora le vamos a poner el brócoli y ya de ahí ya nomás ponemos el camarón. Vamos a esperar que se cocine un poquito, que se agarre el saborcito de los vegetales, el brócoli y le ponemos los camarones. Miren qué rico, con puros vegetalitos. Y esto va a estar bien chavocho. Así que no se lo pierdan y no se han suscrito, suscríbase que nos esperamos con muchas recetas. Y no se les olvide mi like, mi gente, con eso nos ayuda a crecer. Y coméntenme, coméntenme la verdad, si les ha gustado la receta o les gustaría que hiciéramos algo de receta. De algún país que ustedes, pues vaya, que no seamos de nuestro país, que les gustaría que hiciéramos alguna receta. Verán, podemos hacerla también. Así que coméntenme mi gente, si les gusta la receta. Y también, pues si están cerca, para invitarlos a comer. Así que aquí esperamos que se cocine un poquito, que haga un poco de sabor en el brócoli. Pues ahorita vamos a poner ya los camaroncitos. Miren. Ya, revolviendo ya con los vegetalitos y el brócoli. Y esto va a quedar pero delicioso. Y así comemos vegetales y comemos los camaroncitos. Y ahorita ya los servimos, vamos a servirlo con un arrocito. Esto vamos a esperar que se caliente un poco los camaroncitos porque ya se enfriaron un poco. Así que ya que esté listo, va a servirlo. Pues ya está mi gente, para que no se nos recosa mucho el brócoli. Vamos a apagarle. Y vamos a servir. Ya con un arrocito, miren. Aquí y los vegetalitos. Miren que rico. Miren que rico se ve. Ahora le vamos a poner un poco de queso. Un poco de queso rallado. Y esto. Está rico. Está caliente pero muy rico. Perdón mi gente. Pues aquí miren, les mostramos unos vegetalitos con camarones. Así es que espero les guste el plato. Y la receta digo. Y no se les olvide mi like. Y coméntenme si les ha gustado o no les ha gustado. O como les gustaría que lo hicieran. Así es que. Gracias por siempre estar hasta el final del video. Y un fuerte abrazo y gracias por siempre estar con nosotros apoyándonos. Así es que. Hasta el próximo video.